Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y nuestra siguiente invitada es Ana Lucía Muñoz, Analu Black, basada su empresa en el desarrollo de pensamiento creativo. Analu crea rutas en el territorio del emprendimiento para que otros crean en sus sueños y sus capacidades a través de herramientas, procesos, metodologías enérgicas, lúdicas y dinámicas. Así que Analu, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta maratón de negocios en tu mundo y usted dice que toda empresa se parece a su dueño, ¿cómo es eso? Cuénteme. Sí Juan, muchas gracias por invitarme a este espacio tan encantador y es que cada empresa se parece a su dueño porque las maneras de ser del emprendedor se ven reflejadas en la toma de decisiones de cada uno de los aspectos de una empresa. Así que si el emprendedor tiene fallas, por ejemplo, en su concepción sobre el dinero, escasez, temor, miedos a la inversión, pues su empresa va a reflejar lo mismo. Analu, ¿cómo es el tema de que una empresa y sobre todo un emprendimiento que está empezando no debe tener una sola fuente de generación de ingresos? Sí señor, yo hace más o menos seis años aprendí sobre libertad financiera, tema que para muchos es muy desconocido y la libertad financiera se basa en, yo tengo ingresos pasivos y esos ingresos pasivos me ayudan a vivir, yo no tengo que trabajar activamente para conseguir mi dinero y a mí una vez me enseñaron eso, yo dije, ¿cómo puede una persona emprendedora aplicar este concepto a su propio negocio y no vivir de solo una fuente de ingresos? Supongamos si vende hamburguesas, no solo vivir la empresa de la venta de hamburguesas, sino cómo puedo crear en el modelo de negocio varias fuentes de ingresos para mi propia empresa. De esa manera yo adquiero libertad financiera, pero con mi emprendimiento al cual amo y al cual me apasiona. Analu, aquí varias veces hemos hablado y varios emprendedores nos han dicho, ojo, es muy importante saber delegar. En el caso suyo, ¿cuál es la experiencia? ¿Por qué es tan fundamental ese punto? Mira, yo cuando estaba emprendiendo en mi propio negocio de muebles, resulta que yo me las creía todas y así nos pasa a muchos emprendedores. Yo creía que yo era capaz de hacer, llevar, traer, diseñar, poner, o sea, el pulpo. Y ese pulpo tenía una gran falencia, mi tiempo no alcanzaba. Pero lo más importante de eso es que no sabía ponerle un valor a lo que más me caracterizaba a mí como estratega. Yo era muy buena para diseñar, esa es mi profesión, diseñadora industrial. Así que yo valía oro diseñando, no llevando el mercado, no abriendo la puerta, no haciendo la contaduría. ¿Que lo podía hacer? Claro que sí. Pero habían otras personas competentes a las cuales yo delegándolo, esos trabajos yo potenciaba la mía. De esa manera yo calificaba mejor en el rango de diseño y podía subir mi empresa en un nivel superior al saber delegar. Porque el grave error es no delegar pensando que lo hago todo, pero eso está saliendo muy costoso. Y a mí me encanta que un emprendedor lo vea porque es capaz de generar ingresos solo con una toma de decisión de orden. Ana Lu, ¿y por qué es tan importante observar y desarrollar la escucha? Mira, si sabemos escuchar, y no solo al día afuera, eso es muy normal en el coaching y ahora escucha al mercado, al cliente. Pero si sabemos escuchar también nuestras formas de ser como emprendimiento, como emprendedor, como gestión de empresa, yo soy capaz de tomar una mejor decisión sabiendo qué es lo que yo realmente quiero. Si mi norte como empresa es claro y contundente de que debe ir hacia un camino, yo debo escuchar qué está pasando dentro de mí para esa toma de decisión. A veces ignoramos nuestra propia voz. Muy bien, Ana Lu, la voy a dejar con Liliana Gallego, la directora de Créame, que tiene unas preguntas para ustedes y otras que nos llegan a través de las redes sociales y del chat de YouTube, Liliana. Bueno, Ana Lu, bienvenida. Y comparte con nosotros cuándo una empresa debe buscar a Ana Lu Black. Mira, una empresa debe buscar a Ana Lu Black en el momento que quiera tener sueños y grandes, pero hacerlos también realidad. Muchos fallamos en que soñamos, queremos, qué rico, cómo sería mi vida, mi empresa, sí, pero la toma de acción da mucha dificultad. Esa toma de acción yo ayudo con herramientas de design thinking, de proceso, de diseño creativo, a que el emprendedor ejecute de una manera clara, fácil, dinámica y contundente a una toma de decisión que lo lleve a la acción. Para mí el ser resolutivo es ideal, porque soñar, 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 salimos cerrando el negocio pensando que es malo y no. El que debe empoderarse primero es el emprendedor con habilidades de creatividad y de ejecución para que lleve a cabo sus sueños y vea realidades donde ahí se experimenta más éxtasis y placer en seguir creando. Bueno, Ana Lu, y Juan José Agudelo te quiere preguntar, ¿cómo se comercializa un emprendimiento intangible? Juan Agudelo, mira, las empresas intangibles tienen algo muy hermoso y es la total pasión del emprendedor. Y esas empresas se pueden comercializar igual que cualquier con otro producto. Hoy en día, gracias a Dios, contamos con redes sociales muy poderosas, pero ahí donde cabe destacar cuál es tu propuesta de valor. En ese intangible que tú estás ofreciendo, ¿qué te diferencia de la otra persona? Ya sea competidor o sustituto, no es un servicio, no es un producto lo que tú vendes. Tú ofreces una propuesta de valor que te saca, que te lleva diferente en unas maneras de ser. ¿Cómo empresa? Al corazón del cliente o el consumidor. Y Ana Suárez quiere preguntarte, ¿cómo un emprendedor cae en cuenta que necesita un emprendimiento como el tuyo? Mira, es muy normal a veces tener sueños como lo decía ahorita y no ser capaz a veces de tomar acción. En otra también, en los miedos que nos recurren constantemente y nos impiden a veces ver otros panoramas. Cuando yo hablo con una persona como tú, un emprendedor que de corazón quiere hacer algo, lo más lindo es poderte con preguntas, con maneras de hacer y de hacer las cosas, que tú encuentres un camino. A mí me gusta crear rutas en el gran territorio, porque no soy la única respuesta, pero yo sé que soy una persona que te puedo llevar de la mano para que tus miedos, o de bloquearte las superes y avances hacia el logro de tus pasiones y de tus sueños. Muy bien, Analu, hasta un minuto para que acabe de vender su empresa. O sea, cuéntenos por qué hacer negocios con Analu. Yo te invito a que veas a Analu Black en todas las redes sociales para que empoderes a tres cosas de ti. Una, tú ser emprendedor, habilidades que te van a hacer sustentable en el mundo del emprendimiento. Dos, herramientas de creatividad, herramientas de pensamiento creativo, de diseño, propias de los diseñadores famosos, pero que las adaptes tú para que busques soluciones. Creatividad no es arte, creatividad es solucionar y el emprendimiento es a punta de soluciones. Y la última, a que sueñes. No sabemos soñar. Soñar en grande, tener una meta, pero construir un plan y unas acciones para que lleves a cabo los sueños y los realices. Analu, muchísimas gracias. Vamos a ver qué dice Liliana sobre este diálogo que teníamos con Analu Black y ese tema del emprendimiento. Además, es intangible, puede que sea difícil, pero ella lo está haciendo con toda la energía. Entonces, ¿cuáles son esas conclusiones? Definitivamente, además que está habilitando también a otros a que se decidan a emprender y a guiarlos y a fortalecer sus emprendimientos. Yo creo que aquí hay dos cosas que valen resaltar de toda la conversación que tuvimos con Ana dos cosas principales porque toda la conversación fue muy interesante y tiene que ver con que el emprendedor debe identificar dónde está su valor agregado, que es aquello que él potencializa mejor. Y poder aprender a delegar las otras funciones o actividades dentro de la empresa. Y una segunda que me parece muy importante y es no tener una sola fuente de ingresos para poder tener libertad financiera. Dentro del modelo de negocios debemos apostar a diferentes fuentes de ingresos, unas pasivas y otras activas.